En un mes comenzarán los trabajos para evitar las inundaciones en zonas como el Tezote, Juancedoria y Plaza Explanada, con la construcción de tres drenes pluviales que tendrán una inversión de 184 millones de pesos, informó el secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García. El funcionario estatal indicó que algunos de los drenes fueron encontrados con trabajos incompletos, por ello deberán aplicar acciones que permitan mejorar su funcionamiento, lo que requerirá rehabilitación o construcción nueva. Se proyecta que los tres drenes estén concluidos este 2023. De enero a junio de 2023 se han entregado en el estado de Hidalgo 729 tarjetas de visitante por razones humanitarios a extranjeros, documento que permite regularizar la estancia de una persona extranjera en México, permitiendo su libre tránsito. De entre los extranjeros que han solicitado asilo en oficinas del Instituto Nacional de Migración en Hidalgo, 534 son originarios de Haití, 50 de Chile, 46 provenientes de Brasil, 45 de Venezuela y 13 de Colombia. ¡Gracias!